Vámonos hasta el norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Quién se encuentra y qué es lo que ha pasado? Ay, no puede ser. Otra denuncia de taco de dinamita. Ayer comentábamos en Sauces 9. Y ahora, en otro punto del norte de Guayaquil, se encuentra Adriana Peralta y ella nos tiene los detalles. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Rosalena. De hecho, te voy a hablar sobre el caso de Sauces 9, al norte de Guayaquil, donde el propietario de un local comercial, justo cuando cercaba, ya para abrir su negocio, se percató de que habían dejado un artefacto explosivo. Según indicó, pues no había sido víctima de extorsiones o de alguna amenaza, pero sí teme que a raíz de este suceso, pues empiecen a amedrentar los denominados vacunadores en ese sector del norte de la urbe porteña. La policía llegó, los elementos del grupo de intervención y rescate para seguir el procedimiento debido con ese artefacto explosivo, dicha amenaza, y se investiga este caso. Pero veamos, tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Cuando fue a abrir su local ubicado en Sauces 9, el propietario se llevó tremenda sorpresa al encontrar en la puerta un taco de dinamita. Yo cierro todos los días a seis y media y de vuelta, regreso ocho, ocho y media de la mañana y me topo con la novedad que voy a abrir mi local y me topo con un artefacto explosivo ahí y hago llamar a los especialistas. Entonces, ese es el problema. Queremos que nos ayude la policía, con seguridad principalmente. Con trajes especiales, elementos del GUIR retiraron el artefacto para su posterior destrucción. Se investiga la motivación de este hecho, aunque el propietario asegura no haber sido extorsionado. Puede ser que pusieron un anticipo, puede ser que puede ser más tarde, mañana, pasado, manden el panfleto o alguna cosa, o alguna noticia de qué es lo que quieren o qué mismo es lo que pasaron o se equivocaron. Eso es lo que no sabemos realmente qué pasó. Nosotros trabajamos tres personas y como somos talleres artesanos, más hacemos el servicio fuera de los locales, pero ahí no hemos tenido inconveniente con nadie. Eso nos sorprende a todos porque todos somos unidos aquí. Los comerciantes están trabajando en Zozobra, pues indican que otros locales estarían siendo vacunados. A mí me cobran, no, pero tengo por ahí entendido siempre las malas lenguas, que por allá se da la vuelta. Ya cobran, dicen. Lo que sí pido es que haya más constante patrullaje, porque aquí en Saucenueve prácticamente estamos botados. Informó Roselena Vasconés. Y además del patrullaje preventivo sería un trabajo de inteligencia para que puedan capturar en el momento preciso a estas personas que están haciendo de las suyas en ese sector de Sauces 9, norte de Guayaquil. Según informaron algunos trabajadores del sector, otros propietarios de locales ya están siendo extorsionados y temen que justo en ese punto haya sido la amenaza dicho artefacto explosivo para posteriormente comenzar a pedir dinero a los trabajadores. Ya sabemos cómo actúan estos delincuentes. Se ha llamado entonces a la policía en todos sus ejes para que ese sector no sea tomado por la delincuencia. Y es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana y hay más noticias en estudios. Buenos días.